Bueno, buenas tardes, si quiere vamos a comenzar doctor, les recuerdo a los asistentes que pueden hacer sus preguntas por el chat o pueden levantar la mano y le damos audio para que puedan formular sus preguntas. Así que le voy a dar la palabra a la doctora Arturo Serrano, quien va a hacer la presentación de la doctora disertante. Buenas noches doctor. Buenas noches, gracias a todos los presentes por estar. Vamos a tratar de ser lo más puntuales posible, a pesar de que reconocemos que nuestra profesión por allí nos lleva a veces a llegar tarde. La doctora Anabel Orellano, que tiene un currículum extensísimo, tiene un doctorado en Historia, Cultura y Pensamiento de la Universidad de Alcalá, tiene un magíster en Biodiversidad de la Universidad de Navarra en Pamplona, es ingeniera ambiental de la Facultad de Ciencias Hídricas de aquí de la Universidad Nacional del Litoral, es profesor en Planificación de Proyectos de la Universidad Católica de Santa Fe, también tiene otro profesorado titular y es profesora reemplazante en Metodología de la Investigación de la misma Universidad Católica en la Facultad de Ciencias de la Salud. Ya tuvimos un encuentro con ella la semana pasada, el viernes pasado, continuando con este minicurso de escritura académica, en la cual a los colegas nos cuesta tanto poder escribir, porque técnicamente somos inobjetables, pero cuando tenemos que trasladar eso a una escritura siempre tenemos dificultades y nos molesta mucho porque en realidad el acto médico merece de mucha, es escribir demasiado, transferencias, historias clínicas, estudios, un montón de cosas, pero la escritura académica tiene otra paráfrasis, otra forma de hacerlo, así que qué mejor que la gran experiencia y la practicidad de Anabel para que nos pueda ayudar a que el nivel de la revista sea mucho más elevado, ¿no? Ahora que estamos con el ISBN, que tenemos referato de pares para algunos artículos en particular, que además estamos tramitando el DOI y que estamos intentando integrarle en algún momento al BIRM como un espacio de mayor, digamos, amplitud y llegada mundial con los artículos. Así que, Anabel, adelante, seguimos con lo que habíamos quedado en la clase próxima pasada. Perfecto, muchas gracias Arturo. Bueno, yo aclaro porque por ahí pueden entenderse. Soy de formación en ciencias ambientales y de posgrados en análisis de cuestiones sociales y culturales de esos problemas ambientales. Pasa que en mi formación en España recibí mucho de metodología de investigación, de forma muy bien en escritura académica, y eso es por ahí una gran oportunidad para Argentina, Latinoamérica y particularmente Santa Fe, ir impulsando todo lo que tiene que ver con la parte de escritura, de artículos científicos, ¿no? Porque como bien decía Arturo, nos pasa que somos muy buenos profesionales, pero no digamos malos, pero escasos momentos tenemos de escritura y de compartir todo ese conocimiento de la práctica de nuestra profesión. Entonces un poco la convocatoria del doctor Guillermo Kers, de la Universidad Católica, ¿no? Yo tengo un cargo de docencia y de investigación en la universidad, fue un poco ir abriendo este camino, ¿no? En todas las facultades, lo que se hace a escritura académica y animarnos, dado que Colegio Médico tiene esta revista, para que ustedes comiencen a familiarizarse con esta y otras, y puedan vencer ese primer paso de no saber si mis ideas están buenas, no saber cómo hacerlo, si lo presento o no lo presento, bueno, la idea de estas charlas es animarlos. Después, si nos rebotan el artículo, si nos dicen que cambiamos el título que es muy largo, bueno, ya lo demás es historia y lo vamos resolviendo. Pero lo primero que tenemos que hacer es animarnos y planificarnos a tener ese momento de escritura académica para compartir las ideas que yo creo relevantes, como decíamos la semana pasada, para hacer esa contribución en forma de artículo, o de conferencia en un congreso, o de reporte, ¿no? Animarnos a ir compartiendo nuestras ideas desde este punto de partida, ¿no? Desde la escritura académica. Entonces, ahora voy a compartir pantalla, para comenzar. Bien, ahí estamos. Bien, la semana pasada habíamos comenzado viendo unas ideas claves que decíamos que, como bien decía Arturo también, una cosa es la práctica de nuestra profesión, o charlar en un café o en un pasillo con un colega y comentarle un caso clínico, y otra distinta, pero tenemos que intentar que no tanto, es compartir, comunicar esas ideas desde el punto de vista de la academia, desde la investigación científica. Entonces decíamos que nos poníamos esos anteojos, el de la investigación científica, el de la academia, que tenía sus propias normas, y su modo propio de hacer. Entonces no es lo mismo cómo yo puedo hablarle a un colega en un pasillo sobre un caso clínico, a cómo lo debo comunicar en un congreso, a cómo lo debo presentar para una revista. Entonces tenemos que quedarnos con esto, ¿no? Que la investigación científica tiene un propio modo de hacer, un modo propio de hacer, que es, primero tengo una idea, ¿no? Eso lo puedo charlar en el pasillo o en el café, o en un comité, tengo una idea, que creo que puede ser como un pequeño proyecto para hacer un artículo científico, tengo una idea, tengo una idea, la llevo a la práctica, y luego la comunico. Si decido comunicarla dentro de la investigación científica, y la academia la decido comunicar en formato artículo, tengo que saber que otros pares van a juzgar la validez de mi trabajo, y que también ahí está un poco la humildad de dejar que otros corrijan mi trabajo, y el espíritu colaborativo de saber que voy a aprender y vamos a ir aprendiendo en el proceso, si me dicen, mejor esta parte redactal así, o te faltó claridad en los métodos, bueno, en ese espíritu de querer comunicar las ideas, voy trabajándolas y seguramente van a quedar mejor presentadas, gracias a que unos pares han juzgado la validez de ese trabajo. Entonces, acá hay un modo propio de hacer de la ciencia, que es la idea, aplicar un método para llevar a cabo esa idea, y luego comunicar esa idea, a través de, estamos hablando a través de artículos y escritura académica. Habíamos visto que había una serie de etapas, que todos los manuales de escritura recogen, que primero yo tengo que planificar lo que voy a escribir, luego escribirlo, después revisarlo, editarlo, y luego publicarlo. Habíamos visto que lo primero que teníamos que planificar era justamente lo que mencionó Arturo al principio, el tiempo que yo me voy a dedicar a escribir. Si yo quiero sacar, como decíamos, un artículo para julio, y está iniciando mayo, tengo que saberlo, no sea que me agarre el último día de julio, y yo todavía no pude plasmar esa idea buenísima, genial, que digo, esto va a ser una contribución muy buena, un aporte muy bueno, pero estamos a un día de entregar el trabajo y todavía no me pude poner. Para que eso no pase, los manuales de escritura nos dicen planificar. Planificar, si yo sé cuándo tengo ese tiempo límite, planificar y dedicarle semanalmente un tiempo, y siempre se recomienda un día y un horario fijo para escribir, entonces yo sé que todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde voy a dedicarme a escribir, por ejemplo, y voy puliendo esas ideas, y ese trabajo, seguramente más trabajado, más pensado, más elaborado, no es lo mismo que escribir todo un día de golpe una idea y mandar ese artículo como sea porque se me venció el plazo. Claramente, un producto va a ser mucho y de mejor calidad, de mucha mejor calidad que el otro. Entonces eso es muy importante también para los que se quieren dedicar, dentro de la medicina, veíamos que había una compañera de pornodiología, de los que es ciencia de la salud, los que se quieran dedicar a investigar o a hacerse más con la escritura académica, puedo proponerse objetivos de decir, este año quiero publicar dos artículos, uno en el primer semestre y uno en el segundo, y se lo planifica. Bueno, entonces, con más razón tiene que tener una dedicación fija en su agenda para poder hacerlo. Habíamos visto también que no solo había que planificar estas cuestiones, de contexto, sino también las de fondo, habíamos visto que todo surge de tener una idea o una contribución que voy a querer plasmar en un texto. Esas ideas, habíamos visto que las teníamos que organizar y luego comenzar a escribir. Para eso, habíamos visto que esas ideas que hablamos es como lo más importante. Si yo tengo la idea, y la idea no es descubrir la pólvora, sino que quizás la idea es, este caso clínico lo quiero presentar, o quizás la idea es, quiero relevar las experiencias de los niños y sus habilidades comunicativas durante la pandemia. Pueden ser distintas ideas las que se me ocurran, quiero contribuir con distintas ideas. Entonces, eso es lo primero y lo más importante que tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué es eso que quiero transmitir a través de este artículo, o de este reporte, o de esta presentación en congreso? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué ideas? ¿Con qué quiero contribuir? Entonces, obviamente que voy a tener un objetivo que quiero que cumpla ese texto, ¿no? Unas ideas, una contribución. Habíamos visto que pueden ser distintos tipos de contribuciones. Puedo querer contribuir desde la teoría, o más desde la práctica, o desde el aporte de un método nuevo, o un protocolo distinto al ya habitual en alguna rama de mi profesión. Habíamos visto, por ejemplo, que es común, tal vez en medicina, utilizar protocolos o guías de buenas prácticas, pero que, tal vez yo, por el ejercicio de mi profesión, hace 30 años aplico lo mismo, pero sé que siempre este protocolo, intuitivamente, le añadí un paso. Bueno, ¿por qué no lo publico a ese paso? ¿Por qué no lo comunico, si yo creo que es tan importante, no? Ahí tendría una contribución práctica, de tipo práctico, para presentar en forma de un texto, que la presentaré en una revista, o en un congreso, o en donde a mí me cuesta, ¿no? Entonces, es muy importante ir pensando que esas ideas, o esas contribuciones que yo quiero hacer, que están en mi mente, quizás lo más práctico sea, primero ponerlas en un papel, ordenarlas, y luego decir, bueno, me voy a poner a escribirlas, ¿no? Bien, habíamos visto que había distintos tipos de contribuciones, y que la contribución, a veces no sale pensarla, si dijeran, bueno, por ejemplo, si citaran mi artículo, ¿qué dirían de ese artículo? O sea, y si yo me cruzo en el pasillo con un colega, y le digo, ¿leíste ese artículo? Que todavía lo estoy elaborando mentalmente, ¿no? Pero me pongo en situación, estoy en el pasillo, y le digo a un colega, ¿leíste mi artículo? Sí, ¿qué te pareció? Ah, buenísimo, porque esta idea, o esto que dijiste, la verdad que estuvo bárbaro, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que yo quiero transmitir? Ponernos en situación de transmitir algo a un colega, los manuales de escrituras dicen que es un ejercicio muy bueno para hacer realmente que salga dentro de mí, ¿qué es eso que yo estoy queriendo transmitir? Porque a veces no lo tengo tan claro. Entonces, anoto papel y lápiz, o en una hoja de Word, y anoto. ¿Cuáles son esas ideas? Que si citaran mi artículo, si leyera mi artículo, si yo comparto mi artículo, bueno, ¿qué es eso que yo quisiera transmitir? ¿Esa es mi idea principal o mi contribución? Habíamos visto que es importante que eso que yo quiero transmitir lo tenga claro primero yo como autor, y luego lo deje claro para el lector. Habíamos visto la importancia de que esa idea, contribución principal, esté puesta ni hablar en el título, sobre mil lectores, los mil van a leer el título, pero después habíamos visto también que era importante que esté bien recogida esa idea principal en el resumen o en el abstract, en la introducción, y la volvemos a poner en las conclusiones. Habíamos visto que a veces llegamos cansados y tenemos que elaborar conclusiones que son lo último, encima hacer el resumen, y encima de elaborar la conclusión y el resumen tenemos que volver a elaborar el título, y ya llegamos al final del proceso, estamos cansados, no lo queremos hacer y lo enviamos así como salió, con el título que salió, con lo que pude escribir en el resumen y con lo que escribe en la conclusión. Si nos damos cuenta, justamente esas partes que dejamos para lo último o que le prestamos menos importancia son las más importantes, son las que primero van a leer los lectores, el título, el resumen y las conclusiones. Tal vez nosotros dedicamos bastante tiempo y que eso hay que hacerlo, y que está bien que así sea, pero a refinar la introducción, los métodos, los resultados que obtuve, y ya al final llegué cansado para lo que primero va a leer el lector. Entonces eso, cuidarlo un poquito, ¿no? Una vez que termino todo, si no llego agotado y que mañana me ven si estoy escribiendo como una maratón, eso por ahí no nos da este tiempo que estamos diciendo de repensar el título, ver si la introducción y el resumen y las conclusiones recogen esa idea principal, esa contribución. Acá estamos viendo la importancia, ¿no? De tomarse ese tiempo para que nuestra contribución aparezca bien clara en estos lugares. En el resumen habíamos dicho que lo hacíamos cuando se terminó el artículo, ¿por qué? No porque no lo puede ir elaborando antes, pero al resumen lo hago al finalizar el artículo por esto que decíamos, ¿no? Porque salvo un poco de eso, tomo aire, doy una vuelta, y cuando vuelvo a hacer el resumen tengo que darle claridad, que se note la idea, y me detengo y me tomo tiempo de pensar en el resumen y la importancia de, es decir, en el resumen presento el tema y por qué es importante que se investigue ese tema, ya vamos a ver ejemplos de esto. Lo mismo en la conclusión. Digo, sí, digo de nuevo el tema que estudié, la contribución y la importancia de los hallazgos que realicé, que pude obtener. Bien, y nos habíamos quedado en esta parte. Habíamos visto que ponernos a redactar artículos, tenía la parte de planificar, pero no esas cuestiones del contexto, sino la parte de planificar las ideas, escribirlas, efectivamente, ponerlas en texto y luego revisarlas. Habíamos visto que cuando nosotros planificamos ideas, significa que las tenemos que generar, organizar y formular esos objetivos del texto. Habíamos dicho, y esto es como para ir, que cada uno se piense si en este momento tiene que hacer un artículo de investigación sobre qué tema escribiría. si hacemos este ejercicio rápidamente nos va a venir a la mente, a la memoria, nos va a venir aquellos temas en los que estamos trabajando en la práctica médica o que por alguna cuestión tenemos un contacto actual con el tema o que nos motiva el tema. No nos va a venir a nuestra mente un tema sobre el que nunca leí. O que, bueno, está dando vueltas ese tema por ahí, pero la verdad que no es mi área. ¿A qué apunto con esto? Que cuando generamos las ideas y decimos a ver qué quiero transmitir en un artículo o qué quisiera escribir, seamos inteligentes y prácticos de escribir sobre aquello que conocemos. Sobre lo que nuestra memoria a largo plazo está cargada de información. Siempre los manuales de escritura hacen la comparación con un auto y un tanque de nafta. Ese tanque de nafta que es la memoria a largo plazo está cargada de información sobre el tema que manejamos, que estamos habituados. Si yo quiero escribir un tema de cero para que ese auto, ese tema funcione, necesito cargar el tanque nuevamente. Es decir, otra vez ponerme a leer sobre el tema, habituarme al tema, leer los autores, entrar en esa discusión teórica, ver qué aportes prácticos hay. Es decir, si me aventuro un tema nuevo, tengo que saber que voy a tener un tiempo hasta que primero yo revise la bibliografía, entienda el tema, y luego pueda recién ahí escribir algo sobre eso, y encima buscar una contribución importante en esa área. mejor siempre es el tema que mejor manejamos irle buscando nuevas aristas, nuevas áreas, o conexión con otros temas. Si ahora el tema del momento es dengue y yo quiero articular una contribución sobre dengue, bueno, pero que sea desde lo que yo manejo y intersección con dengue, ¿se entiende? A lo que voy. que siempre tenga recursos, ¿no? Que yo ya sé los autores, ya sé los manuales de qué tratan sobre esto, ya lo tengo a este bagape de información en mi tanque de nafta, mi memoria a largo plazo. Entonces de ahí van a surgir las mejores ideas, de ahí van a surgir las mejores ideas. Como siempre me gusta decir, podemos tener buenas ideas, pero las puedo tener en mi mente un montón de tiempo, o aunque sea que tenga un blanco en el trabajo, comenzar a tomar nota de esas ideas, me tomo unos mates y tomo nota, ¿no? Bueno, a ver, idea uno, idea dos, qué quisiera dejar plasmado. Entonces voy haciendo ese ejercicio un poco más cotidiano, no solo de tenerlo en mi mente, sino de volcarlo, trasladarlo al papel. Y ese es el primer paso para que después me aventure en esto de comenzar esas ideas a traducirlas en artículos. En ese papel que yo tengo que puse, quiero transmitir esta idea principal o estas dos o tres ideas, también tengo que pensar en qué propósito quiero conseguir yo con ese texto. ¿Para qué quiero escribir lo que escribo? Porque a veces tenemos ideas y no sabemos para qué las queremos escribir, ¿para qué? ¿Qué busco yo con eso? Generalmente, obviamente, uno busca transmitir toda la información que tiene sobre ese tema, ¿no? Pero tenemos que pensar un poquito cuál es la audiencia que va a recibir ese texto, ¿no? Siempre hay que pensar en quién es mi potencial lector. Por ejemplo, si voy a presentar un artículo en la revista del Colegio Médico, esos serán mis lectores, los lectores de la revista. Entonces, tengo que saber cuál va a ser mi audiencia y qué aporte yo voy a hacerle a esa audiencia con ese texto. Entonces, una vez que yo pensé estas cositas, llegaba la hora de ponerlas en texto. Es decir, comenzar a escribir formalmente el primer borrador sobre las ideas que teníamos. Y decíamos que este acto de escritura comenzaba con abrir una hoja de Word, básicamente se hace ahí, sino, bueno, ya no se usa tanto primero escribir todo el artículo en papel y luego pasarlo, pero bueno, como cada uno se sienta más cómodo, ¿no? Comienzo a escribir, escribir y escribir. Escribir este acto de escritura que decíamos que quizás el primer borrador es lo primero que yo tengo en mente, empiezo a trasladar mis pensamientos al papel. Porque hay una cuestión fundamental que entender, que nuestro pensamiento es reticular, es en red. Entonces, tengo todo como una madeja de información, ¿no? Como un ovillito de lana, que yo tengo que, de todo eso, cuando voy escribiendo, ir trasladándolo a pensamiento, a, ¿cómo puedo decirlo? de eso reticular, de ese pensamiento reticular, tengo que trasladarlo a oraciones lineales, porque nuestro lenguaje utiliza oraciones, una idea detrás de la otra, una oración le sigue a otra, entonces, toda esa madeja de pensamientos tengo que trasladarla a oraciones y a párrafos y a ideas ordenadas una detrás de la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que el primer borrador puede ser todo un poco del desorden de mis pensamientos, pero después voy a tener que ir ordenando eso que fui escribiendo. Y el gran ordenador de la escritura académica de nuestras ideas son los párrafos. El párrafo va a ser aquel que nos va a ayudar a ordenar todas esas ideas. Entonces, habíamos visto que nosotros podemos escribir una carrilla entera así, de toda esa madeja de pensamientos las volcamos al papel, una carrilla entera. Bueno, si es el momento después que voy a tomar aire y luego lo vengo a revisar, ahí es cuando yo miro mi texto y digo, bueno, voy a empezar a ordenar estas oraciones, estos párrafos. Habíamos visto que el gran ordenador de nuestro texto era el párrafo. Era esta unidad que nos va a ayudar a que todo nuestro texto se ordene. Habíamos visto que podíamos tener párrafos de distinto tipo y hasta acá habíamos llegado, ¿no? Entonces teníamos, ahora vamos a continuar con el desarrollo de esta idea. Teníamos como la página los párrafos extremadamente largos que dan sensación de que ni el autor se aclaró de qué es lo que quiso poner ahí. A veces hay una carilla con dos párrafos. Entonces eso da una idea de lo extenso de los párrafos y lo que cansa al lector y lo que se puede perder en el medio leyendo ese tipo de párrafos. Entonces no pasa nada, si es mi primer borrador yo solté todo lo que tengo, pero luego tengo que ir organizando, si me quedaron párrafos como el A, tengo que ir organizándolos como el B, que es como el modelo ideal, digamos, de párrafos más adecuados en su extensión. Por ahí no suele pasar mucho, pero puede ser que sí en otras disciplinas, párrafos extremadamente cortos, que prácticamente cada párrafo es un renglón o dos renglones, y eso tampoco ayuda al lector a ilvanar lo que el autor quiere transmitir. No da la idea que haya un argumento bien elaborado si todo el tiempo estoy cortando y saltando de párrafo en párrafo. Y una página acumula de eso de que parece que tiene anarquía estructural se llama. Eso da idea de que el autor con párrafos de un tamaño, de otro chiquitito y de otro extremadamente extenso, da idea de que el autor hizo eso, ¿no? Le vencía el plazo de escritura, se puso a escribir, salió lo que salió y lo mandó, ni siquiera controló lo que le quedó de extensión su párrafo. Entonces eso da idea de un párrafo poco trabajado, de un texto, y detrás del texto está la elaboración de mis ideas, poco trabajado. Entonces teníamos que ir tendiendo, decíamos, hacia la página B, un número de párrafos más adecuados respecto a la página y de tamaños más parecidos. Entonces, la recomendación es que nuestros párrafos tengan entre 5 y 15 renglones. Bueno, si me quedaron 16 renglones, tampoco me voy a morir, pero ¿qué quiero decir con esto? Que aproximadamente, o más o menos, cuando nosotros estemos editando nuestro texto, vayamos viendo, si nos quedó un párrafo de 20 renglones, seguramente lo puedo cortar, y quizá me queda un párrafo de 11 renglones y otro de 9, o de 10 y 10, o voy viendo cómo, ¿no? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque tengo que cuidar que cada párrafo tenga una idea, y vamos a ver ejemplos de esto. Y generalmente la idea principal, lo que yo quiero transmitir va en la primera oración del párrafo. Esto ya es hablando de la estructura interna del párrafo. Tengo la idea principal en la primera oración y luego el resto de oraciones que van a ir acompañando, ejemplificando, nutriendo esa idea principal que puse en la primera oración. Y luego tengo como un cierre, una oración final de cierre que me da paso al párrafo siguiente, o el párrafo siguiente que abre diciendo anteriormente, o como se dijo anteriormente, o a continuación, y bueno, y entonces sigo con la apertura de mi párrafo respecto al anterior. Por lo general, esto que al principio cuesta, después ya lo naturalizamos, y nos van quedando párrafos de renglones parecidos, vamos a ver que un párrafo tiene una idea, y cuando yo digo, ah no, pero esto ya es otra cosa, le hago punto y aparte y ya bajo esa idea del párrafo, y se espera que no me quede tan extenso. Entonces, esto que al principio cuesta, después uno lo logra naturalizar. Entonces, lo primero que habíamos cuidado, la clave uno de escritura académica era el párrafo. Y tenemos dos claves más de escritura académica a la hora de escribir, cuidar la coherencia y la cohesión. Entonces, vamos a ver esto. Coherencia que tiene que ver con darle justamente ese orden y esa estructura a las ideas que nosotros vamos escribiendo. Entonces, si nosotros todo el primer pensamiento todo en el primer borrador o todo en la primera carilla, bueno, después tengo que ir ordenando los párrafos y después tengo que ir viendo si tienen coherencia, si están bien ordenados, si tengo que hacer un cambio, porque quizá el párrafo 3 me está repitiendo lo que dijo el párrafo 1 y para qué, no, más vale lo borro, o lo modifico o lo pongo arriba cerca del 1. Entonces, la coherencia lo que va a cuidar es justamente esa secuencia lógica de ideas que el lector se espera encontrar, porque no hay por cosa que el lector esté en un ida y vuelta porque estoy repitiendo otra vez lo anterior y el lector no se termina de aclarar qué quiso decir el autor. Entonces, la coherencia busca eso, que haya una secuencia lógica de los contenidos desarrollados en el párrafo, en el texto. Y hay tres tipos de coherencia, simplemente para que las tengamos en cuenta, ¿no? La coherencia de cada párrafo, o sea, que cada párrafo sea coherente, la coherencia global de que todo el texto me permita a mí ir leyéndolo y esté ordenado y estructurado, y la coherencia que se llama pragmática, que es esto que decíamos, que si un lector lo lee, lo entienda, lo pueda interpretar. Entonces, esto de la coherencia es importante porque el autor tiene que sostener la coherencia de su texto, o sea, tiene que preocuparse porque su texto sea coherente, no escribir y enviar a la revista y bueno, ya me dirán los revisores y esto me quedó muy largo, muy corto, si es coherente, ya me lo dirán los revisores, yo como escritor, como autor, veo de cuidar la coherencia de mi texto, entonces tengo que ver si tiene esta coherencia lógica de las ideas y va haciendo progresar la temática o si voy repitiendo, yendo para arriba y para abajo con las ideas, entonces tengo que ver si el texto que yo escribo tiene este orden y se interpreta. Por ahí pasaba mucho antes, ahora no tanto, que terminé de escribir cansado y chao, lo envío a la revista, que me digan ellos qué pasa con esto. Bueno, si tengo confianza con el revisor de la revista y sé quién va a ser y que me va a tener paciencia y me va a decir mirá, fíjate porque está todo mal escrito, redactá lo mejor, pero no nos tendría que pasar eso. Porque si no, es como que el revisor de tanto perder tiempo en cuestiones estructurales del texto, no va a poder juzgar la contribución y la idea importante que yo quise dejar en claro. Justamente porque no está clara. Entonces, como autores tenemos que cuidar la coherencia y también cuidar la cohesión, que es la otra clave, la otra gran clave de escritura académica. ¿Por qué? Porque podemos tener un texto hermoso desde el punto de vista de los párrafos, tienen la misma extensión, están bien cuidados que la progresión temática, están bien ordenadas las ideas, no las voy repitiendo arriba y abajo, está tan estructurado que es como un esquema, un esqueleto perfectamente estructurado, pero está duro el texto, está como que todavía no le falta esa riqueza que le va a aportar la cohesión textual. Es decir, la que le va a dar sentido y la que va a ser ese entramado de ideas y de palabras relacionadas es la cohesión. Cohesión que tiene muchos mecanismos para que cuidemos la cohesión, pero que vamos a ver el más importante que es atender a los conectores. Justamente como su palabra lo indica, los conectores son los que van a ir conectando esas oraciones en los párrafos para dotarlos de sentidos, para que no quede tan duro el texto. Entonces, si yo le puedo poner en la actualidad coma, le estoy dando un conector temporal que va a situar mejor al lector. Y si yo pongo como se dijo anteriormente, estoy ubicando al lector con un conector y estoy dándole justamente conexión a los párrafos y a las oraciones mediante este mecanismo de conectar del texto. Esto no quiere decir que tengamos que poner conectores todo el tiempo y por todos lados, pero sí quiere decir que nuestros textos se ve que están bien cohesionados y están bien usados y hay el contenido, el número suficiente de conectores. Entonces, acá les dejo distintos tipos de conectores, ¿no? Los conectores tenemos, podemos organizarlos de diferentes maneras, hay conectores de introducción al tema, hay conectores de continuación, hay conectores que ayudan a resumir, cerrar o concluir ideas. Entonces, uno puede recurrir a tablitas de conectores ya al final cuando está viendo su texto y dice, uy, acá me faltó un conector, me faltó el otro. Entonces, con eso, yo le voy dando como esa riqueza, esa cohesión y esa conexión para que todo el texto se dote de mejor sentido. Hay que cuidarnos que si el conector está comenzando el párrafo, se pone una coma. Entonces, digo, justamente de lo que hablábamos, actualmente, coma, si el conector empieza el párrafo, empieza con coma y luego sigue, y bueno, hay que cuidar esas cosas, ¿no? Pero con el mismo hacer de la escritura, uno se hace con esto, ¿no? Entonces, acá hay otra tabla que les dejo, les comparto con distintos tipos de conectores. Si nuestra función es de unir una oración con otra, entonces voy a usar conectores de unión. Por ejemplo, y ahí va, en la tercera columna hay ejemplos, dice, de lo anterior se desprende qué, entonces yo uno lo anterior con esto. Entonces, o decir, como vimos en la introducción, entonces estoy utilizando conectores que unen la introducción con la idea que quiero decir ahora. Y así, diferentes tipos de conectores, entonces hay que saber que los hay de diferentes tipos y usarlos adecuadamente. Y también tener en cuenta esto, ¿no? El peso que tienen las palabras. Entonces, yo no puedo, si quiero decir algo fuerte, por ejemplo, voy a decir se focaliza qué, o esta idea subraya qué, si quiero enfatizar eso. Entonces, el verbo subrayar tiene un peso muy superior a decir se dice qué, se sugiere qué, se opina qué. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiero decir y al peso que le quiero dar a una idea, voy a utilizar unas palabras, unos verbos u otros. Entonces, acá hay una tablita donde clasifica eso, ¿no? los verbos de acuerdo al peso que tienen. Y si yo quiero justamente resaltar una idea principal, tendría que poner verbos del tipo que están en la columna 1, ¿no? Si yo quiero resaltar una idea principal, voy a resaltarla con esos verbos, subrayar, focalizar, enfatizar, destacar. Y si es una oración secundaria, bueno, tampoco le voy a dar tanto peso, ¿no? Porque si no, me va a opacar la idea principal. Entonces, bueno, acá tienen un poquito de, para conocer que las palabras tienen su peso. Y de acuerdo a lo que yo quiero decir, le voy a dar más o menos peso de acuerdo al verbo que elija. Ahí les dejo esa tablita porque como este material lo van a recibir, lo van a tener. Entonces, así, realmente, yo tengo como autor y como escritor tres herramientas, tres claves que me van a ayudar a mí a ser el propio editor y revisor de mi texto, de que lo termine así y lo envíe como sea que salió ese texto. Porque yo voy a ir cuidando la extensión de los párrafos, voy a ir controlando que mi texto sea coherente, que el lector lo pueda interpretar, y voy a ir cuidando la cohesión del texto. Es decir, eligiendo bien estos conectores, ¿no? que van a hacer que todo el texto tenga sentido. Entonces, una vez que yo cuidé esto mientras iba poniendo en texto mis ideas, bueno, ya será otra etapa la que me dedique a revisar otras cuestiones, ¿no? De ortografía, de otras cuestiones, ¿no? De cómo evitar la voz pasiva, ver bien esto del uso de los tiempos verbales y algunas otras cuestiones más secundarias. ¿Para qué? Para finalmente poder publicar mi texto y tener grandes chances de que mi texto se publique. Es decir, que no me lo rechacen, que habíamos visto que había estas tres instancias, ¿no? De que me lo rechacen, o me digan que me lo aceptan con revisiones menores o con revisiones mayores que, bueno, me tengo que poner a trabajar bastante. Pero para evitar una de estas rechazos por cuestiones de escritura académica, mejor que usé las tres calaves que vi un viernes a las ocho de la noche, tres claves de escritura, que son los párrafos, la coherencia de la cohesión, y ya me aseguro que, por lo menos, no me lo van a rechazar porque está mal escrito. Ya después me lo rechazarán por otras cuestiones, porque la idea no está clara, o no era una buena contribución, o será otra cosa, no por unas cuestiones de escritura académica, y habíamos visto, y ahora vamos a ver ejemplos, que tenemos que minimarnos más a escribir y publicar, que podemos comenzar a hacerlo en la revista de colegios médicos, que sabemos que detrás hay colegas que no van a querer rechazarnos los textos así de entrada, sino que van a querer ayudarnos a que ese texto pueda ser publicable, se lo van a enviar a pares a que juzguen ese trabajo, van a tener una ida y vuelta con ustedes, entonces no es que hay alguien detrás esperando rechazar un texto, todo lo contrario, la idea siempre es animarlos a que comiencen este proceso de escritura, y bueno, habíamos visto los distintos tipos de trabajo que se podían presentar, y que para si alguien tiene idea de presentar un artículo original, se pueden esperar, digamos, es esperable que vean algún tipo de estas publicaciones, que presenten un estudio clínico, que presenten si hicieron una revisión sistemática del tema, y que atiendan a las normas de publicación específicas de cada revista, en el caso este, la norma de publicación específica es que tenés que presentar tantas tablas y figuras, tenés que seguir este formato que pide, y esta extensión de palabras, pero todo eso lo van a encontrar. lo importante acá, antes de pasar a ver ejemplos del texto, es que, sea como sea para cualquier revista que ustedes presenten, siempre van a tener una página inicial donde van a tener que poner el título del artículo y los autores que lo llevaron a cabo ese artículo. Van a tener que presentar un breve resumen, por ejemplo, de un caso clínico si es que presentan eso, palabras clave, la introducción, presentan el tema, los resultados, la discusión, y la conclusión y la referencia a mi blog. Esto se los dejo porque generalmente es siempre lo mismo lo que piden las revistas, ¿no? Pero nos vamos a centrar en ver la página inicial, esa que incluye el título y los autores. Porque, como dijimos, que si sobre mil lectores los mil van a leer el título, qué importante es que yo pueda escribir un buen título de ese artículo. Y generalmente en los títulos encontramos la mayor cantidad de errores, porque uno llega cansado, no ve el título, no le importa mucho qué título pone y al final es lo primero que el lector ve. Entonces, hay que cuidar la extensión de los títulos que no sean tan extensos, un título de más de 15 palabras es como prácticamente es muy difícil de leer, tampoco tan breve que no diga nada, omitir palabras claves en los títulos, o sea, que yo haya tenido ciertas palabras claves a la hora de escribir el artículo y el título no tenga nada que ver con eso. Entonces, ahora vamos a ver un caso de ese, ¿no? Y otra cuestión muy importante a cuidar, sobre todo, en Ciencias de la Salud es el tema de la autoría. Hay que definir bien quiénes son los autores del texto y el orden en el que van a aparecer. Y sobre esto no es que hay un contexto, un consenso sobre el orden de los autores. Pero bueno, se sabe que el primer autor va a ser como el autor principal, el que hace una contribución sustancial. Ojo que esto no quiere decir que ese autor principal que haga la contribución sustancial sea el que se puso a redactar todo el texto o el que se puso a hacer los resultados del laboratorio o analizar los datos. Porque suele ser que ese autor principal es el líder o el cabeza de un grupo de un montón de gente y ese autor principal aporta otras cosas al grupo. Aporta su experiencia o aporta la financiación que consiguió o aporta las ideas claves, las contribuciones. Uno dice, pero solo aportó las ideas. Bueno, es lo más importante. Después habrá otros autores que colaboraron de distinta manera. Y capaz que dice, no, pero yo me la pasé tres meses revisando estadísticamente estos datos. Quiero aparecer primero. Bueno, hay que ver. Porque revisar datos también es importante. Quizás te llevo tres meses, pero, y si bien es una contribución importante, hay que saber que el primer autor es aquel que sobre todo lidera un grupo, da las ideas principales, da los lineamientos y obviamente se tiene que poner a trabajar en el texto. Pero, por ahí pasa mucho esto de que porque me pasé tres meses revisando datos, creo que tengo que ser el primer autor. Puede ser o no. O sea, todo es discutible. Pero saber que estas cuestiones de autoría siempre generan rispideces y hay que tenerlas claras de inicio, ¿no? Entonces, aquel que es primer autor se espera que haya dado una contribución sustancial y después están los otros colaboradores o coautores que también han hecho sus contribuciones para figurar ahí, ¿no? Y generalmente las revistas piden para que no haya conflictos después de intereses que cada autor firme el trabajo de su aprobación a ese texto definitivo. Es decir, que si yo presento un trabajo con diez personas, las diez tienen que haber leído el texto y estar de acuerdo con eso. Porque si no, generan, no, yo encontré un artículo en esta revista, nadie me preguntó si quería ser autor o por qué me pusiste segundo si yo era el primero. Bueno, antes de todo eso hay que hacer las aclaraciones necesarias en los grupos de autores sobre autoría. Y les dejo un recurso donde se ve esta importancia de autoría y conflictos y cómo destrabar conflictos de autoría. Entonces, también acá les dejo consejos para escribir artículos científicos según el hospital italiano. Entonces, se los dejo al link acá abajo para que lo puedan tener y otra vez vuelven y también el hospital italiano insistir en lo mismo. Las ideas, la contribución, la importancia de definir qué quiero decir y a quién se lo quiero decir, a qué lector. Entonces, lo primero es las ideas y segundo, quién las va a leer, cuál es el propósito del texto y qué quiero hacer con eso. Y después me pongo a escribir, obviamente. Sí, creo que el chat dice algo. Ajá. Bien. Sí. Para finalizar vamos a ver, voy a dejar de compartir pantalla, les dejo recursos de interés y ahora vamos a ver dos artículos o tres que tienen que ver con esto, con esto que estuvimos viendo. Voy a dejar de compartir. Acá, ahora voy a volver ver a compartir. Bien. Creo que se ve chiquito, ¿no? A ver cómo puedo hacer. Bien. A ver. bien. Acá vamos a ver por ejemplo, este artículo, no sé si lo ven bien o se ve chiquito. Sí, se ve bien. Ah, bueno, perfecto. Se lo ve muy bien. Bien, perfecto. Acá lo que quiero mostrar con este, me aparece la pantallita. lo que quiero mostrar con este texto, a ver dónde está. Acá, raro, en medicina, un solo autor, rarísimo. Esto no es lo común en ciencias médicas. Puede pasar, pero es raro. Un solo autor. Bueno, no tuvo que pelearse con nadie para escribir este texto. Y utilizó un título corto, fíjense que no tiene más de tres renglones, que hay que cuidar que sean dos o tres renglones generalmente, y fue a lo importante, a lo que quería decir, lo puso en el título. Y esta revista particularmente encontrada en el buscador reconocido para las ciencias médicas, que es PADMED, fíjense cómo de acuerdo a sus normas de publicación, le pide que el resumen, el abstra, lo tenga estructurado. Fíjense que tuvo que presentar una breve introducción ya en el resumen. Una breve introducción, brevemente, cuáles métodos utilizó, brevemente, qué resultados encontró, y qué concluye de importante en el artículo. Entonces, con más razón acá, tiene que quedar clara la idea principal, porque ya directamente te dicen, pone una breve introducción, y acá vas a tener que poner lo principal de la idea que quisiste dejar en claro, y en la conclusión lo mismo. Y después, las palabras claves, importantísimo elegirlas bien, porque estas palabras claves son las que después, las personas que hacen búsquedas, ponen palabras claves, y de acuerdo a esas palabras claves, les va a salir tu texto en los buscadores o no. Entonces, si yo pongo bien las palabras claves, es decir, palabras claves que no sean cualquier cosa, sino estandarizadas y reconocidas en la práctica de mi profesión, entonces es más fácil que las personas que buscan artículos poniendo esas palabras claves, por ejemplo, en Google Académico o en PubMed ponen palabras claves, estandarizadas, reconocidas, y es más probable que le devuelvan mi artículo, si yo elegí bien y puse bien las palabras claves. Entonces, siempre hay que cuidar qué palabras claves elegimos, y siempre las revistas nos piden que nosotros digamos qué palabras claves queramos que figure, justamente por este tema de los buscadores. Bien. Tenía otro artículo justamente que tenía una cantidad increíble de más de 100 autores, a ver si es este, ahí está, este. Un título bastante largo para mi gusto, bastante largo, pero bueno, tuvieron que aclarar todo, aclarar en qué periodo de tiempo fue hecho el estudio, en cuántos países y qué tipo de indicadores tomaron para hacer este estudio. Pero fíjense lo que es la lista de autores, voy a poner expandir colaboradores como veis acá, y fíjense que los autores son todos estos, son todos los de un grupo, colaboradores de un grupo, pero fíjense lo que es este grupo, empieza con este señor y sigue increíblemente, fíjense lo que es esto, esto ya es como demasiado, fíjense la cantidad ingente de autores que tiene este texto, y no termina más, y sigo, y sigo, y sigo, y terminó. No pude contar ni me detuve a contar cuántos autores hay acá. Pero bueno, entonces, es raro que haya un solo autor, y es abusivo que haya tantos autores, a menos que tal vez este estudio está publicado, está reconocido en una revista, los autores defendieron la autoridad diciendo, todos colaboramos en un estudio a nivel global, en periodos de tiempo largos, y bueno, colaboraron toda esta persona, porque fíjense el periodo de tiempo recogido en este estudio. Entonces, bueno, estará justificado el porqué de tantos autores. Pero bueno, generalmente uno tiene que ir cuidando estas cosas, tampoco meter amigos por meter para que a todos nos sirva el artículo, y tampoco salir solo, que es un poco raro, quizás de dos o tres profesionales, el artículo cobra otro interés. Entonces, bueno, para cuidar temas de autoría y temas de títulos. Y este lo cerramos. Finalmente, un texto bien estructurado, vamos a ver un texto de Fonoaudiología, Revista Chilena de Fonoaudiología, que es reconocida, un artículo original, un texto corto, que yo ya leo el título, quiero decir, no el texto, leo el título y sé de lo que se va a tratar el artículo. Estos son los mejores textos, los que yo los leo y sé lo que voy a encontrar. ¿Qué voy a encontrar acá? Experiencias de Fonoaudiólogos al realizar telerehabilitación a niños preescolares con trastorno del desarrollo del lenguaje en contexto de pandemia. Ya está. Clarísimo. Clarísimo. Una lista de autores adecuada, palabras claves adecuadas para que se pueda encontrar fácilmente en los buscadores, un resumen bien estructurado, cortito y recogiendo lo interesante, y vamos a fijarnos en esto. Fíjense los párrafos. Párrafos de extensiones adecuadas. Si nosotros contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho oraciones, ocho, perdón, ocho líneas serían, ocho oraciones, ocho líneas, ocho líneas hacen a este primer párrafo. También porque la revista te da el propio formato en el que lo va a hacer, ¿no? Pero los párrafos finalmente, sea porque te los ordena la revista o porque vos te tomaste el trabajo, deben quedar así, deben quedar con extensiones adecuadas, que sea de fácil visualización. Fíjense que acá tenemos un párrafo un poco más extenso porque estará justificado el porqué de su extensión, no pasa nada si nos pasamos un poco de la extensión. Y vamos a ver que la idea principal está recogida en el primer, en la primera oración. Fíjense. Empieza diciendo la fonaudiología es una disciplina. Bueno, será lo más importante que quiere decir. Y la segunda oración va a ampliar esa información sobre qué es la fonaudiología. Dentro de su ámbito de acción está tal, bueno, entonces primero dijo qué era la fonaudiología y después uno de sus ámbitos de acción que será el trabajo con preescolares porque de esto se trata esta artista. Después del segundo párrafo se ve que el autor quiere hablar del sistema educacional chileno. Bueno, entonces es lo primero que pone, no sigue hablando, hablando, hablando y al final lo pone. La primera oración es lo primero que quiere decir, lo más importante que quiere transmitir en ese texto. El sistema chileno contempla tal y tal cosa. Entonces, ¿a qué voy con este texto que también lo tienen de ejemplo? Cuidar la extensión de los párrafos, cuidar que cada párrafo transmita una idea, este primero transmite la idea de qué es la fonaudiología y de su ámbito de acción. Entonces, cuidar un poco eso, cuando revisamos nuestros textos, que se transmita la idea principal y el cuidado de la extensión. Obviamente, después tendremos que ver conectores y demás. Pero siempre atendiendo estas tres claves de escritura académica, nos debe quedar un texto bien estructurado, con extensiones de párrafos adecuadas, coherentes y con conectores para que lo hagan bien cohesionado. Entonces, es un texto agradable a la vista, que no es por la vista, sino porque el autor se tomó el trabajo de ordenar adecuadamente sus ideas. Bien, y hasta acá llegamos por hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta antes de finalizar. Acá les dejo estos enlaces a los que hacía referencia. Y este material lo van a recibir. No veo preguntas en el chat, doctora, pero si quieren hacerlo pueden escribirlo o levantar la mano y le damos audio. Me anoté algunas cosas para comentar, Anabel. Fantástico toda la cuestión vinculada a la motivación, ¿no? Pero tenemos que pensar siempre en un problema, algo que queremos cambiar de la realidad y todo lo demás. Eso para obtener las ideas eje es muy importante. Y también, fundamentalmente, el tema de los aportes. o sea, ¿cuánto vamos a hacer de aporte a la ciencia médica o cuánto vamos a aportar a nuestra disciplina con respecto a alguna cuestión, a un problema, una dificultad que estamos teniendo? Y ese es un buen motivador. Una cosa que anoté es el tema humildad. Me puse como palabra eje, ¿no? Porque hay muchos próceres que tienen la broncemia, decimos nosotros, muy alta, que lo hacen solamente para vanagloriarse y que no tienen absolutamente nada de aporte y son artículos bastante aburridos. Entonces, es importante todo ese tipo de cosas. Puntualmente, en la revista del colegio que estamos creciendo, tratamos de aceptar todos los trabajos y acompañar desde el comité editor a todos los colegas que los presenten para modificar y para jerarquizar porque hay estándares de calidad que nosotros debemos respetar, justamente el tipo de normas, las instrucciones al autor está perfectamente notificado todo ese tipo de cuestiones. Hay algunos que, por ejemplo, en la parte de discusión no la tienen en cuenta o no discuten con otro autor en el cual están en desacuerdo o piensan diferente que eso también es un aporte importante o, por ejemplo, la bibliografía que tiene que tener por lo menos un 70% de bibliografía actualizada con menos de 5 años porque a veces hay estándares que son históricos y que son muy buenos pero que, de todas maneras, hay que correlacionarlas con el tiempo actual, ¿no? Así que en ese tipo de cuestiones me parece que es muy importante. Ah, y una cosa que aprendí de un investigador una vez es el tema de que cuando uno escribe todo, o sea, en esa planificación que las tablas de Hunt son bastante importantes para programarse por semanas, qué es lo que va a ser y demás, cuando uno termina de escribirlo hay que dejarlo 15 días o 20 días y después releerlo, o sea, olvidarse del trabajo, tomarse el tiempo como para poder volver a releerlo. A veces uno mismo en esa autocrítica se da cuenta que escribió burradas o no burradas, a lo mejor cosas que no son adecuadas, entonces seguramente va a generar cambio, más los que somos un poco obsesivos con estas cosas, damos una lectura así crítica y hacemos todos esos cambios, ¿no? Y sobre todo motivar porque en la medida que nosotros vamos comunicando las cosas que nos pasan, aún lo cotidiano, porque la frecuencia de las cosas también hace a la construcción de este conocimiento científico, lo podemos expresar y vamos generando un conocimiento masivo, una sustancia gris que es muy importante y que tenemos que hacerla pública. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que decís, desde la humildad hasta que hay que hacer público el conocimiento, pasando por animarnos a presentar cosas y como vos decís, cuidando uno esos momentos de dejar para revisar el texto y después ya animándonos a mandarlo que seguramente en esa idea y vuelta se enriquecerá el texto, así que de acuerdo con todo. Si alguien quiere pedir el micrófono o escribir en el chat preguntas, son bienvenidas para no monopolizar el debate o las preguntas, no es debate. Sí, también saber que todo este material lo van a recibir y que por correo electrónico cualquier cosa también me pueden consultar. Bárbaro, también tener en claro que toda la cuestión metodológica es toda una ciencia que también hay que empezar a leer para tener en claro qué va en cada lugar porque se puede denominar de distintas formas. Por ejemplo, estaba mirando que en las instrucciones al autor nosotros lo llamamos a bueno, los conflictos de interés es importante de notificar. Nosotros ponemos población y método pero muchos lugares lo van a encontrar como material y método o como otras formas y que vale. Está bien, o sea, hemos tratado de simplificarlo a normas más o menos internacionales, la bibliografía nosotros admitimos que sea normas APA o Vancouver cualquiera de las dos es válida pero no pueden estar mezcladas eligen una u otra de acuerdo en qué se sienten más cómodos así que estamos construyéndolo y yo muy contento y te va a gustar lo que te voy a contar ayer vinieron dos investigadoras se está haciendo un estudio latinoamericano que integran Colombia Uruguay Brasil Argentina y Chile las investigadoras son abogadas una de Buenos Aires y la otra de Colombia para tratar de establecer un vínculo entre los abortos espontáneos y los agroquímicos yo vivo en una zona rural seguramente el tema te va a interesar porque se está tratando de cambiar toda la digamos la reglamentación que tiene para las Américas distintos consensos y consejos sobre todo el que tiene que ver con el cuidado de la salud así que ojalá que a partir de esto se pueda construir y generar cambios en otros lugares y eso también es importante o sea empezar a ver todo este tipo de información y a contribuir sí por eso y comunicar todo lo que vamos investigando y viendo en la práctica así que bueno agradezco también en el chat el comentario y saben que cualquier cosa me pueden encontrar también por correo electrónico o cuando sea muchas gracias Arturo también bueno gracias a todos los participantes y bueno cualquier duda vamos a estarte consultando y posiblemente si hay motivaciones de los colegas seguramente vamos a profundizar todo esto muy bien muchas gracias buenas noches gracias a todos gracias buen fin de semana para todos buen fin de semana hasta luego hasta luego chao chao